Pásame el tabaco y ron, tabaco y ron Pásame el tabaco y ron, tabaco y ron Póngame Willy Colón Que me está llamando el sol Me llama la Salsita y son La de Escar de León Un bugaloo con sazón La del cantante Picaro Un chachacha del corazón Págalete a la habitación Pásame el tabaco y ron, tabaco y ron 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 Nos vemos en este social club Puede buena vista Sun South, gran combo en la pista Old school style coquetando el barista Da memores, se le acusan a visa Hicking by amores de mi vida After that boleros en tequila Imagen Rivera make it sweeter Got me shuffling in clubs and my sneakers Pásame el tabaco y ron, tabaco y ron 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 Ay, 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 alzame tabar coiro Ay, 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 alzame tabar coiro Ay, 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 alzame tabar coiro Gracias por ver el video.